¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo soy Vicky y hoy día vamos a estar haciendo un reto Este reto yo lo he visto mucho en la comunidad en inglés, pero aún no lo veo en la comunidad en español Y es que vamos a estar intentando leer 200 páginas todos los días por una semana Yo la verdad es que no sé qué tan realizable va a ser, esperemos que sí Y es que yo siento que leo bastante, no leo muy rápido, tampoco leo muy lento No soy de las personas que se leen un libro por día porque por más que me gustaría no tengo el tiempo Soy una estudiante, así que no puedo leer tanto como me gustaría Pero sí, muchas veces me pasa que me distraigo haciendo otras cosas, ya sea viendo videos de YouTube o viendo TikToks, lo que sea Entonces dije, necesito hacer un reto conmigo misma para ver si es que puedo leer más y así terminar más libros en una semana Porque leer me hace feliz Y como soy exigente, 100 páginas se veía muy poco, aunque casi ningún día en verdad leo 100 páginas Así que dije, mejor hagamos 200 páginas porque además así se ve más bonito en el título Hoy es viernes, tengo este fin de semana libre, por tanto debería poder llegar a esta meta durante hoy y mañana Pero ya el domingo que es cuando yo me pongo a estudiar y comienza mi semana intensa propiamente tal Vamos a ver qué tal sigue este reto en la semana cuando ya tengo responsabilidades de estudio Básicamente este va a ser un blog con un desafío semanal, los voy a estar llevando conmigo esta semana Para que veamos si es que lo logro o no, esperemos que sí Y cuántos libros logro terminar en esta semana si es que logro terminar alguno Y el primer sujeto de interés en este reto es este libro La princesa de invierno de Paula Gallego En este libro voy en la página 407 Y como pueden ver es un libro bien bien gordito Tiene 682 páginas en total, por tanto me quedan casi 300 páginas para terminarlo Si es que logro hacer este reto significaría que lo tendría que terminar de aquí a mañana Hola, ya fui a natación, ya volví, soy libre Son como las 8 y media de la noche Así que voy a ir a hacer montecito, un pancito Y de ahí voy a continuar leyendo porque ¡No, se cayó! Antes de natación llegué a la página 523 O sea, leí un poco más de 100 páginas Si se acuerdan comencé la página 407 Así que yo creo que sí o sí es realizable llegar a las 200 páginas hoy día Pero me está gustando mucho, está muy intenso Han pasado cosas que no me esperaba para nada que pasaran Así que estoy muy contenta con a dónde va el libro Y es heavy que haciendo estos retos uno en verdad avanza muchísimo con el libro O sea, es muy realizable que lo termine mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver voy en el capítulo 77 Que es justo el 89% del libro Y también la página 607 Lo cual significa que oficialmente leí las 200 páginas de hoy Así que ya me voy a ir a dormir porque tengo mucho sueño Y mañana espero leer obviamente las últimas páginas que me quedan del libro Porque está muy intenso Ya es el día siguiente Es sábado, son las 12 del día Y terminé La princesa de invierno de Paula Gallego Como les comenté anoche llegué a las 200 páginas diarias O sea, llegué a la página 607 Y hoy día leí todo lo que restaba de este libro Que es hasta la página 687 Por tanto llegué a 80 de las 200 páginas de hoy día Ahora voy a salir y voy a estar afuera todo el día Por tanto no sé si pueda leer mucho más Espero que sí, pero definitivamente no creo que llegue a las 200 páginas hoy día Pero me contento con haber terminado este libro Hoy que era la meta original Y ya hoy día puede que empiece otro O mañana empiezo otro Y vamos de nuevo con las 200 páginas Y les voy a aprovechar de mostrar el libro que voy a estar leyendo después El librito que voy a comenzar va a ser Under the Whispering Door de T.J. Klune Este libro está traducido al español Se llama Bajo la puerta de los susurros Y ya está disponible por lo menos en Chile Así que asumo que en varios otros países también ya está Y T.J. Klune Yo lo he comentado varias veces de mis escritores favoritos Lo amo, sus libros son todos como un abrazo al corazón Así que estoy muy contenta y muy emocionada de comenzar a leer este libro Aparte que es muy cortito Tiene 376 páginas Por tanto, si es que hacemos las 200 páginas diarias Debería terminarlo en dos días Y ahí les voy a estar comentando mi avance Olis, mi trípode como pueden ver ahí está roto Así que ya no sostiene mi teléfono Y por tanto vamos a hacer la actualización desde el suelo Y en este librito llegué a la página 46 No creo la verdad que lea mucho más hoy día Tengo mucho sueño, estoy cansada y quiero irme a dormir Así que lo voy a dejar hasta aquí por hoy No llegué a la meta de 200 páginas Contando las 80 que leía en la mañana Y estas 46 son un total de 126 páginas O sea, igual me faltaron como 75 Para completar el reto de hoy Estoy satisfecha Me hubiese gustado llegar a las 200 páginas Obviamente, pero salí, descansé Entonces no me puedo quejar mucho Mañana, como les comenté Parte de verdad, de verdad El reto Porque a partir de mañana ya es mi día de estudio Por tanto tengo que congeniar el estudio Con la lectura Y ahí les voy a seguir contando los avances mañana ¡Suscríbete! Hola, son las 4 de la tarde y vengo a hacerles una actualización de las 200 páginas diarias Vamos mal gente, vamos muy mal Y es que hoy día terminó siendo más intenso de lo que yo pensaba Y como les dije ayer, pensé que hoy día iba a ser difícil porque tenía que estudiar Pero son las 4 de la tarde y además de estudiar tuve que grabar el video que se subió hoy día Que fue el video de la torre de libros que les voy a dejar acá la fotito Y ese video me demoré en grabarlo y en editarlo más de lo esperado Porque quería subir otro video hoy día y finalmente como por razones externas no lo pude subir Así que terminé eso en la mañana y ahora recién me pude sentar a estudiar bien Puras excusas básicamente para decirles que he avanzado muy muy poco con el libro Voy en la página 75 y como les comenté anoche terminé en la página 46 Por lo que solo he leído 30 páginas hoy día de las 200 que era la meta Pero me tengo fe, siento que si no hubiese sido por esa cosa extra del video Hoy día sí podría haber llegado a las 200 páginas Así que me tengo fe para los días que siguen y ustedes obviamente lo van a averiguar antes que yo Hola, ya es lunes, son 10 para las 3 de la tarde, es bastante tarde cuando les estoy haciendo esta actualización Pero mi mañana fue casi 100% de estudio Aunque hubo un poco de lectura Me desperté como a las 6 y media de la mañana y ahí leí un ratito hasta levantarme y ponerme a estudiar Y como les comenté mi estudio ha estado muy productivo De todas las páginas que tenía que leer hoy día me quedan solamente 12 Así que sí o sí voy a dedicar una vez que termine el resto de mi tarde a leer También tengo natación hoy día así que ahí sí o sí se me va a ir un poco de tiempo En general estoy como 2 horas afuera de mi casa entre todo lo que es ir a natación, la clase y volver a mi casa Pero me tengo fe, siento que puedo llegar, voy en la página 151 del libro Ayer finalmente no leí más desde la actualización que les hice Por tanto había quedado en la página 75 Lo que significa que ahora llevo aproximadamente 80 páginas Eso es como al ojímetro porque no sé matemáticas Pero creo que llevo como 75 u 80 páginas Así que sí, siento que es probable que llegue a las 200 hoy día Lo que me pone muy contenta En verdad he estado muy productiva y estoy muy contenta por eso mismo Y aprovechando que estamos aquí Les voy a contar cómo me está apareciendo el libro Voy como en el 40% Y si les soy honesta no me está gustando tanto Y no me está disgustando Lo que pasa es que siento que tenía las expectativas mucho más altas Como les comenté en algún momento me encanta TJ Klune He leído la saga completa de La canción del lobo Y también había leído La casa en el mar más azul Que es otro de sus libros de fantasía Que son autoconclusivos igual que este Y este es un libro de un como subgénero de la fantasía Que se llama Cozy Fantasy Como fantasía acogedora Que básicamente son libros de fantasía En donde no hay mayor trama No hay muchas complejidades Se enfocan principalmente en los personajes En los sentimientos de los personajes Y hay como un elemento fantástico principal Pero no vamos a ver así acciones de batalla Ni guerra Ni persecuciones Ni nada de esas cosas que solemos ver en los libros de fantasía Aquí es solamente como sentirse bien Un abracito al corazón Esa es como la idea de este subgénero Y yo sabía que era así Entonces estaba preparada para que el libro no tuviera mucha acción Sino que fuese principalmente problemas de los personajes Y su interioridad y todo eso Pero incluso estando preparada para eso Siento que se me ha hecho un poquito aburrido Sobre todo en comparación a La casa en el mar más azul Que era el otro libro de Cozy Fantasy De este subgénero que tiene TJ Klune Y yo amé ese libro De verdad Le puse creo que 4.5 o 5 de 5 estrellas Lo amé con todo mi corazón Pero en este si bien me gusta mucho el personaje principal Siento que es un tipo de personaje con el que muchas personas pueden identificarse Incluyéndome en ciertas cosas Siento que el resto de la trama y el resto de elenco de personajes No es tan atrapante como si ha sido en otro de los libros del autor Además que los capítulos son excesivamente largos en mi opinión Si ya per se no pasa mucho en la historia No hay mucho drama ni mucha trama El hecho de que los capítulos además sean largos Como que no aporta Y eso ahora sí a seguir leyendo ¡Hola! Llegué a mi casita de natación Como pueden ver tengo todo el pelo mojado Así que me lo voy a secar Mientras me seco el pelo voy a leer Luego voy a leer más Y les voy a hacer una actualización final de hoy día Una vez que ya me vaya a dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Llegué a mi casita de natación Ahora en la mañana ya es martes Y son las 9 y cuarto de la mañana Y he sido muy productiva porque fui a natación Estuve una hora en natación Ya me lavé el pelito Y empecé a estudiar Me levanté temprano Llevo memorizadas ya 7 páginas De las que tengo que hacer hoy día Así que estoy muy orgullosa de mí Y entre el trayecto a la piscina y la vuelta También leí un poco Así que les voy a actualizar en eso Lo primero que quiero contarles Es que anoche llegué a la meta Así que ya son dos días Que en los que hemos llegado a la meta De 200 páginas leídas Llegué a la página 276 Lo cual hace un total de 201 páginas Que leí ayer Estoy muy contenta No pensé que lo iba a lograr O sea, como que esperaba que sí Y trabajé por lograrlo Pero un pedacito de mí creía que no lo iba a hacer Pero lo hice Así que estoy muy contenta Y como les comenté en el trayecto Hacia la piscina Y desde la piscina También fui leyendo Avancé en el libro No sé bien en qué página voy Pero sé que son 22 capítulos en total en el libro Y voy en el 21 Como referencia Anoche llegué hasta el capítulo 18 Empezando el capítulo 18 Lo cual significa que he leído bastante hoy día Y que estoy a punto de terminar el libro Desde que les hablé Sí o sí el libro mejoró Se puso mucho más interesante Más entretenido Empezaron a pasar cosas Como que empezó a desarrollarse una pequeña trama Y me está gustando No diría que lo estoy amando Pero sí o sí está mejor Que el primer 40% Y mi meta de hoy es Obviamente Estudiar todo lo que tengo que estudiar Y terminar el libro Me queda literalmente solo el epílogo del libro Son como 15 páginas Pero ya son las 10 y media Y tengo que estudiar Así que voy a estudiar Y después voy a terminar este librito Y me di cuenta Que si es que lo termino Hoy día ya llevaría 100 páginas Porque empecé en la 276 Que era el capítulo 18 Y el libro termina en la página 274 Ya llevaría 98 páginas O sea Increíble Llevaría literal la mitad De la meta del día Solo terminando este libro Ya son la una de la tarde La una 10 Y terminé bajo la puerta de los susurros De TJ Klune Se va a llevar 3.5 estrellas de 5 Estoy un poquito decepcionada Porque TJ Klune Como he comentado Es uno de mis autores favoritos Entonces sí o sí Quería que fuera Otro libro de 5 estrellas Como son la mayoría De los libros que he leído de él Pero lamentablemente Como les comenté Si bien me gustó muchísimo La última parte Los últimos capítulos Fueron en verdad increíbles Siento que No se debería necesitar El primer 40% de un libro En el que se sienta Como que no están pasando Muchas cosas Medio aburrido Y que recién A partir de la página 200 Empiece a tomar acción Y otra cosa Que no me gustó Tanto del libro Y por eso tampoco llegó A la cuarta estrella Es el hecho De que el protagonista Siento que El cambio que hizo Fue muy 180 En muy poco tiempo Entonces él es muy egoísta No ha vivido su vida plenamente Porque siempre se ha concentrado Solamente en el trabajo Y el dinero Y nada más que eso No ha hecho relaciones personales Entonces obviamente Toda la premisa del libro Era que él cambiara Esta personalidad Y aprendiera A amar la vida A aprender A amar las relaciones Interpersonales Relacionarse con otras personas Tanto la amistad Como el amor Que fueron cosas Que él nunca experimentó En su vida Pero este cambio No se me hizo tan realista En el libro Siento que de verdad Cambió Muy de un día para otro Fue como que lo conocimos Muy amorgado Y después ya Muy buena persona Pero bueno Pasando a algo más alegre Esto significa que Llevo 98 páginas leídas hoy Y vamos a ver el libro Que voy a estar empezando ahora Estamos recién a martes Quedan muchos días Para que termine este desafío Y me tengo fe Siento que puedo llegar A las 200 páginas hoy día también Y eso porque el libro Que voy a estar leyendo Es Things We Never Got Over De Lucy Score Este libro ya salió en español Si mal no recuerdo O está a punto de salir Y este es un libro De romance contemporáneo Donde creo que además Ella es como Madre soltera Pero madre soltera Ni siquiera de verdad Como que la hermana Tenía una hija Y ella tiene que empezar A cuidar a la hija Es enemies to lovers Aparte O sea se llevan muy mal Y además es Small town romance Que quiere decir que Todo el libro se desarrolla En un pueblo pequeño De Estados Unidos Esas típicas historias Que nuevamente se sienten Como muy abrazo al corazón Como muy acogedoras Y todo eso Entonces estoy muy emocionada Por leerlo Si siento que es un poco largo Para hacer un libro contemporáneo Porque tiene como 570 páginas O algo así 550 Pero Que mejor que un libro largo Para este desafío De las 200 páginas diarias Así que ahora voy a comenzar Este Y ahí les voy a estar Contando mis opiniones ¿Suscríbete? 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 Voy en la página 56 de este libro Y ya siento que estoy obsesionada Empieza demasiado, demasiado intenso Demasiado entretenido Solo quiero seguir leyendo y no puedo Son las 3 y cuarto de la tarde Así que aún queda mucho día por delante Pero ahora tengo que estudiar Y a las 6 más o menos voy a salir Porque voy a ir al gimnasio Entonces en algún momento continuaré leyendo Heavy que estoy a punto de llegar a la meta 200 páginas hoy día Y se me ha pasado como si nada Y siento que los siguientes días leyendo este libro También se me van a pasar como si nada Hoy les quería hacerles una actualización final del día de hoy Y es que ya llegué a la página 101 de Things We Never Cut Over Lo que significa que llegué a la meta de 200 páginas hoy día Estoy muy contenta Uno, porque llegué a la meta Y dos, porque me está encantando este libro Me está gustando mucho Lo estoy disfrutando un montón La historia está demasiado entretenida Así que espero leer un poquito más Hasta que ya no pueda más de sueño Y mañana les cuento cómo sigo avanzando ¡Hola y ya! Hoy es miércoles Y como pudieron ver por el clip anterior Hice todo tarde Me desperté tarde Me levanté tarde Tomé desayuno tarde Todo tarde Son las 10.12 como les dije Y recién me voy a poner a estudiar Una vez que termine esta actualización Pero quería comenzar el día contándoles cómo voy Finalmente anoche no leí más Me quedé dormida Estaba muerta después del gimnasio Y no me di ni cuenta que había quedado tan muerta Así que filo Me quedé dormida Y hoy día en la mañana entre el que tomé desayuno Y todo eso Leí hasta la página 178 del libro Que es donde voy comenzando el capítulo 17 O sea que para hoy ya tengo 78 páginas leídas Si se acuerdan ayer llegué hasta la página 100 Así que vamos bien por hoy El problema es que como hice todo tarde Mi estudio va a tener que ser muy eficiente Y muy condensado Porque básicamente estoy yendo como a natación Slash gimnasio De lunes a viernes Entonces salgo de mi casa un cuarto para las 6 de la tarde Y por tanto tengo que tener todo listo antes de eso Porque cuando vuelvo del gimnasio Yo no sirvo para estudiar en la noche Nunca he podido estudiar en la noche Entonces sí o sí tengo que meter mi estudio En esas horas de la mañana Y por tanto no sé qué tanto vaya Poder seguir leyendo en lo que queda del día Quiero mucho mucho llegar a las 200 páginas hoy día Porque el libro me tiene muy metida en la historia Como que solo quiero estarlo leyendo Y eso complica mi estudio Porque cuando estoy estudiando Quiero leer el libro Pero bueno se hará lo posible Ahí les voy a estar mostrando Más cositas como de mi día a día Probablemente cuando vayan a dar también Para tener más contenido del blog Se hará lo posible por llegar a las 200 páginas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las cosas y ese fue uno de los días para mí, porque sí estudié estudié casi todo lo que tenía que hacer, dejé un par de páginas por memorizar, que tenía que memorizar hoy día y las dejé para mañana en la mañana, no es tan terrible, pero preferí ser feliz y leer este libro y voy en la página 361 lo cual significa que hoy día he leído 261 páginas y son las 8 de la tarde o sea, ahora voy a ir a tomar once, o sea, a tomar tecito, a comer mon pan, y una vez que ya termine de comer, voy a seguir leyendo, porque estoy demasiado metida en la historia, me está gustando mucho el libro, todavía no sé si es que va a llegar a ser un libro de 5 estrellas pero sí o sí está por sobre las 4 ya lo puedo predecir, me están encantando como pueden ver, está como, tiene muchos post-its, no sé si se alcanza a ver pero de verdad me está gustando muchísimo, el problema es que llevamos ya varios capítulos muy lindos, muy perfectos, y queda mucho libro aún, lo cual es malo, porque significa que algo viene, algo va a pasar, no puede ser tan perfecto aunque hayan como, no sé, 150 200 páginas del libro quedan 200 páginas del libro, por tanto algo malo va a pasar y tengo miedo, así que eso, yo creo que, no sé si lea más hoy en la noche, yo creo que sí, pero no sé qué tanto más, así que yo creo que, si es que leo lo voy a contar para mañana, o ahí veo qué hago, ahí lo voy a estar contando voy a ir a comer algo holis, es momento de una actualización, porque son las 2 de la tarde del jueves y no me he pasado por aquí, no les he dicho absolutamente nada y es momento, anoche me quedé hasta las 12 de la noche leyendo este libro y pues lo terminé me gustó muchísimo, como pueden ver hoy día en la mañana le puse las marquitas que me faltaron, porque me quedé leyéndolo en la kindle, y me encantó este libro, o sea, yo sé que no es lo mejor que he leído, pero me hizo sentir de una forma tan, tan increíble, me sentí tan feliz, como que me llenó el corazón, estaba demasiado, demasiado feliz leyendo este libro, y en verdad me hizo sentir mil cosas, como que a medida que le iba leyendo, le iba mandando mensajes como a mí por lo largo de lo que iba pasando en el libro, porque necesitaba expresar con alguien, como con spoilers y decirle todo lo que estaba pasando y cómo me estaba sintiendo, y no sé, me gustó mucho, por eso le pongo 4.5 estrellas de 5, no alcanza a llegar a la quinta estrella, porque hubo un par de cositas pequeñas que no me gustaron tanto, quitando mi lado sentimental, creo que objetivamente se merece unas 4 estrellas, pero como me hizo sentir tanto, y lo disfruté tanto, y literal me hizo quedarme hasta las 12 de la noche leyéndolo, cosa que no todos los libros hacen, porque yo me duermo temprano, sí o sí se merece que se suba a las 4.5 estrellas y terminé leyendo muchísimo ayer, o sea, creo que fueron como más de 300 páginas, les voy a dejar aquí y aquí en algún lado el numerito de cuántas páginas terminé leyendo ayer, pero fueron demasiadas, y fue todo gracias a este libro, siento que de verdad si no hubiese sido por este libro, no habría leído tanto ayer, el problema es que como ayer decidí ser feliz hoy tengo mucho que estudiar como les digo, son las 2 de la tarde y he estado solamente estudiando, no he leído casi nada, solamente leí un poquito al desayuno así que les voy a insertar aquí el clip de entre cuáles libros tenía ganas de leer, holi, como pueden ver, son las 8 y media, voy a tomar desayuno voy a tomar tecito con cereales y yogurt pero, no sé qué libro leer estoy muy indecisa entre dos opciones que son Finley Donovan is Killing It que es un libro que va a llegar de hecho este mes a Chile que me tiene muy emocionada porque es como de una escritora que está en un bloqueo de escritora entonces no sabe qué escribir pero, ella le inventa a su editora un libro de que básicamente su protagonista mata a alguien y una persona al lado de ella la escucha y piensa que ella es como una sicaria entonces le manda plata por matar a alguien entonces, no sé, se ve como entretenido tipo de misterio pero como que no tan serio y el otro que quiero leer es este libro de fantasía Fourth Wing que literalmente todo el mundo está hablando de este libro es fantasía New Adult dicen que es increíble tiene como una puntuación se las voy a dejar aquí tiene una puntuación increíble en Goodreads de verdad como que todo el mundo está amando este libro y quiero saber de qué se trata así que estoy entre esos dos y terminé decidiéndome por empezar Fourth Wing les dejo aquí la portada que es un libro que está hiper mega de moda todo el mundo está hablando de este libro en todos lados lo he visto en TikTok lo he visto en Instagram piensen que tiene una calificación en Goodreads de 4.7 o sea, qué onda esa es una calificación gigante como demasiado, demasiado alta por un libro que más encima es el primero de una saga nunca los libros primeros de una saga tienen tan buena calificación generalmente son como ya los segundos o los terceros libros de la saga la cosa es que decidí empezarlo voy recién en el capítulo 3 porque solamente leí eso de la mañana al desayuno y no he vuelto a abrir el libro en todo el día según la Kindle el libro tiene 619 páginas y voy a la página se supone 42 de 619 y esas son las únicas páginas que he leído hoy día si les soy súper honesta hoy día se ve casi imposible llegar a las 200 páginas me queda mucho por estudiar en la tarde voy al gimnasio entonces se ve difícil me contento con llegar a 100 ya que estoy en 42 siento que en la noche podría leer unas 60 y llegar a esa mini meta y eso nos vemos en la siguiente actualización holi si vengo a hacer la actualización final de este reto porque ya es viernes y voy a subir este video hoy día mismo así que tengo que apurar esta actualización para terminar de editar pero básicamente en estos días leyendo 200 páginas diarias terminé redoble de tambores por favor 3 libros y comencé otro así que vamos a resumir rápidamente este reto cómo fue mis opiniones todo eso como mini recapitulación de este reto leí la mitad de La princesa de invierno estaba en la mitad del libro cuando comencé el reto y lo terminé leí completo bajo la puerta de los susurros de TJ Klune también leí completo Things We Never Cut Over de Lucy Score y comencé y llegué hasta la página 93 de el libro Fourth Wing y respecto a este último como para cerrar me está entreteniendo pero no diría que estoy obsesionada como siento que debería estar a las 93 páginas ya de un libro pero les voy a estar contando en mi Instagram por si no me siguen ahí como mis opiniones del libro y todo eso y como para concluir el reto siento que fue un reto muy entretenido me sirvió para ver que de verdad si me pongo concentrada a hacer algo realmente puedo llegar a leer mucho en una semana no siento que sea un reto que voy a lograr hacer en el largo tiempo no sé si es que por ejemplo ahora esta semana sigo intentando leer 200 páginas diarias porque si bien amo leer y todo no me gusta tener esa presión de tener que llegar a un número incluso cuando estoy muriendo de sueño en la noche y solo quiero irme a dormir y tener que seguir leyendo para cumplir el número pero si me ayudó mucho a crear el hábito de cada momento libre ocuparlo para leer como cuando me seco el pelo en los trayectos en todo eso así que les recomiendo mucho intentarlo si es que no lo han hecho cuéntenme en los comentarios si es que les gustó este reto si quieren que haga más videos de este estilo y ya saben si es que llegaron a esta parte del video dejen un emoji de los brillitos que son mi emoji favorito así que eso nos estamos viendo en los comentarios no olviden darle like suscribirse a mi canal comentar y hacer todas esas cositas entretenidas de youtube y nos vemos en el próximo video adiós